¡Suscríbete al canal! 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 yo lo que voy a hacer es castigarme si le pido eso después se fue mi muchacho olvídate de eso tranquilo como hace man y pico como que no se hizo como que y yo mire yo dije está funcionando está cogiendo fuerza me jaló una paja cabrón que yo dije si me jaló otra paja más se me sale la bala cabrón oye mi viejo papi oye tranquilo tranquilo cuando eso se levantó de nuevo no papi no tú sabes de la hito de la hito porque no puedo óyeme chequeate como es el flow chequeate como es el bamboteo el primer día después del suceso chequeese como Michael transitaba chequeate 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 como Michael transitaba chequeate chequeate de la hito mira que está está en este está en este lado está en este lado así yo y yo dije así mira cabrón yo no podía ni caminar ni nada y yo tenía que dormir así boca abajo así yo chocaba no podía yo levantándome y yo chocaba no me ayúdame oye si me pide mi caída cabrón y ella decía oye oye tranquilo no tenemos que yo papi tranquila porque esto no quiere funcionar y esto no podemos dejarlo morir hay que revivirla ha hecho que me lo miró así y yo diablo puñeta y yo ocho ayúdame 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 ocho ocho cuando me puse aquí y yo diablo ocho puñeta oye eso botando sangre no estaba botando sangre botando sangre no estaba sangre chocabrón cuando me acomode me acomode papi tres buenas piernitas chocabrón oye papi oye el tronco yo le dije yo le dije yo le dije que si a la baby a la baby oficial yo le dije que si yo le dije que si porque papi el tronco levantó levantó se levantó bien poderoso yo le dije yo tengo que aprovechar porque yo no sé si esta sea la última vez que este cabrón se levanta así papi tú puedes creerlo papi escucha 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 papi tú puedes creer que cuando yo levantó que cuando yo levanto la pierna papi que voy para el sacuduro que bajó papi me cojone me cojone me cojone chau chau en verdad para el carajo deja que yo me curre olvídate de eso se dijo cabrón decía chau por ahora papi eso esta vera de paquete atrévete suerte del closet de esto pate quítate el esmarte chau papi eso esta ahora como como juguito de uva esta ahora ahí danzacuduro eso esta danzacuduro danzacuduro esta eso oí 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 pero cada vez que lo pongo en la mesa como que como que hay más esto no el culo no se ve parado pero la bala la bala la bala está ahí la bala está ahí todavía la bala está ahí la bala está ahí se está saliendo poco a poco eh tranquilo 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 front la dime hey chico pasan unas cosas dímelo dímelo front papi no tío papi sabes papi escúchame oye bro a ver están haciendo preguntas aquí dice mira mira esto mira mi hijo se murió y está cabroncísimo y no sé dónde estoy parada me metí en tu life y me olvidé de todo por un momento gracias por eso mami bendiciones siempre te acompaña tus sentimientos son pruebas son cosas que pasan pero no bajes la cabeza que aunque sea fuerte tu partida Dios sigue teniendo planes contigo dale pa tu casa mami que las cosas están malas entiende suave por ahí te mando un abrazo y un beso de corazón me alegro poder influir yo me gusta el quiqueo bien cabrón yo me encanta quiquear bien cabrón sí oye hermano siempre que pongo el ojo es lleno oye oye sigue lleno guacamole con el ojo si cada vez que lo pongo en la mesa se llena yo le doy un boquete por ahí se está pasando con eso cada vez cada vez que lo pongo cada vez que lo pongo en la mesa si está pasando muy serio algo hay algo hay algo hay algo hay algo raro hay algo aquí esto oye oye se joda si se escucha afuera papi yo pagué aquí y no me haga que coger un beat un montón de gente para acá y hacerme un despín de aquí adentro ustedes saben yo no como feca a ver las preguntas aquí hay un par de gente preguntando un par de cosas diacho que rico mira esta es un show de bikini cállate la boca ha hecho que mira este papi si la bala se siente en todo momento porque es que está ahí cabrones se siente y molesta cabrones si hay algo que tú no tienes en tu cuerpo maricón oye si salimos para la calle que ustedes creen oye claro un corrito sano es un corrito sano mucho óyeme oye papi yo tengo unas ganas de hacer un hecho algo cabrón vamos a hacer algo vamos a salir están partambiando salen para acá vamos a hacer algo vamos a la playa tendemos un fuego bien cabrón en el medio de la playa en ese puta merte ya tú sabes qué oye para que suelten esas malas vibras vamos a meternos para el agua de noche de noche la sepa todas esas vibras para el carajo toda la gente que se llama la enfermera la enfermera oye cuando yo estaba allí había una enfermera cabrón chis Y yo dije, ¿qué? Y yo dije, esto tiene que ser un ángel, esto tiene que ser Satanás, esto no viene de parte de Dios, esto no viene de parte de Dios, ¿tú sabes por qué esto no viene de parte de Dios? Porque con uno carajo tú has visto una enfermera, cabrón, que se ponga dos moños, uno espejuelo, cabrón, de esos de los bonitos, de los que se ven bien, como que bien pretty, bien, 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 bien pretty bitch. ¿Tú ya sabes, Sensei? ¿Qué es esto, cabrón? Ha hecho bien linda, después viene una enfermera, cabrón, y le digo a mí, ustedes saben cómo yo soy, ustedes saben, ustedes saben, yo soy sabroso, ustedes saben. No, tú no eres, no, esa no eres tú, cabrón, qué linda, cabrón, cabrón, yo te lo juro, me enamoré de ella, cabrón, yo me enamoré de esa tipa, no, y lo más cabrón es, cabrón, que cuando me dan las pastillas, estaban pepados, cabrón, por el dolor, las pastillas me las dieron. Cabrón, cabrón, y yo estoy en una nota, papi, acuérdense, cabrón, es que yo, cabrón, yo no bebo, yo no meto pastillas, no hago nada de eso, papi, yo nunca en mi vida me voy a meter una perco en mi vida, cabrón, en mi vida, 24 años, cabrón, sin consumir nada, cabrón, nada. Acuérdense, cabrón, nos has lavado en dos percos, papi, 5-12, pum, pum, me azotaron, acuérdense, cabrón, y de momento, cabrón, acuérdense, yo escucho como que me dicen, dígue, 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 Michael, cabrón, era la voz de ella, papi, era ella, cabrón, no era más nadie, era ella, yo le dije, baby, que poquita tipo quiero para atrás. ¿Qué es esto? Se me están como que formando como que los hoyitos aquí, yo sé, soy yo que tengo una zanja ahí. Veate eso, cabrón, la chamaca, viró, y me dijo, ah, que si, que si algo, Michael, que si, Michael, y yo sé, sabe, miró, hombre, como está acabando, sabe, miró, hombre, y yo lo contigo en pepado, como estoy en otro mundo, en otra galaxia, cabrón, y yo decía, ¿será que yo estoy escuchando? Cabrón, cuando yo, cuando yo, cuando yo abro el ojo, maricón, cabrón, el hecho se estaba yendo, caí, chido, pues, le dígue a lo que yo me miraba, cabrón, a lo que yo me miraba, cabrón, ese dolor, muchachos, date tranquilo, ella, 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 ella salía de turno, dormía seis horas, miraba para atrás, y ponchado, y se iba, papi, yo no podía mojerme, cabrón, oye, cabrón, ahora es que yo vengo a coger sonzoneo, ahora es que yo puedo bailarte, cabrón, metiendo un merengue, papi, oye, ahora es que yo puedo bailar, ahora es que yo puedo moverme, ahora es que yo puedo chingar, ahora es que yo puedo vivir la vida, en ese momento, un feto, un nene recién nacido, papi, yo, cabrón, y jodo con la tipa, y jodo con la tipa, pero es que pase, chul, viene otra, a mí, de verdad, del tablo, claro, a brotas las negras, ¿entiendes verdad? perdónenme, yo soy racista, yo soy racista, en verdad, yo no soy racista, pero es que jodienda, me tienen que gustar lo obligado, papi, no, no me, no me ha hecho, cabrón, yo sé que hay negras lindas, que he visto unas pales por ahí, que acá las ve y digo, wow, pero para mí como que, I don't like it, ¿sabes lo que te digo? Como que yo, I don't like it, swimming, swimming, nada, allá, no me gustan, cabrón, what the fuck, I don't like it, ¿me entiendes? Papi, no puedes meterme en algo que no me gusta por los ojos, si no me gusta, no me gusta, ¿entiendes? Yo tengo que fluir, ay, chup, esa negrita, no sé si era la nota, pero ha hecho, era linda, era la negrita linda, papi, mira, y yo estoy sentado en la cama, y estoy acostado, la cama, acostado, la cama, acostado, acostado, porque va a haber muerto, muerto, y le llame a la mami, en verdad, yo le empiérmela a mi hija, por favor, tú perro, tú, ¿vale? Y me dice, yo le dije, 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 yo, yo te lo recompensé, y le dije, ¿sabes lo que me dijo? Maldita, maldita, mordita, 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 señoras, ¿y cómo? ¿De qué manera? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué? Tú sabes, cabrón o algo Cabrón, coge a ti, papá Óyeme Tiene un clase Mujeres, vayan al gym En verdad, siguen yendo al gym Esos culos se ven cabrones Oye, esos culitos parecen, se ven lindos Olvídense las tetas, olvídense las tetas Olvídense las tetas Baby, dejen eso Las que tengan tetillas, quédense con las tetillas Si ahorran el especial de Víctor Aziz Y creen los brasiles, dejen de usar brasiles No Si, quédate tranquila No te hagas las tetas Enfócate en el cuco Oye, escucha, concéntrate en el culichi Ve al gym, baby Que esto se ve bien Ay, baby, cojo la máquina De cogerme el pulso La máquina de coger el pulso Y se puso de espalda Pero ya la nota se me había ido Ya yo estaba puerto Y ya yo sabía de lo que yo estaba hablando Yo no estaba hablando de disparate Una negrita, papi, bien linda Es que estas Yo lo que estaba diciendo era, cabrón Estas enfermeras mínimo son nuevas Acabas de salir de la universidad Porque esto no es posible estar viviéndolo, cabrón Estas enfermeras también Mujeras todas Yo no me quería ir De verdad Yo no me quería ir de hospital Claro que esto no, pa' qué Pa' qué De pana, cabrón Está loca Yo la pasé mal Porque fue como que un mal rato Pero mira En el hospital Diablo, qué linda La tipa, cabrón Entonces Lo más quebrón de esto es La busco en Instagram Y me consiguieron el Instagram Porque tú sabes que los fanáticos Se ponen pa' la vuelta Oye, ustedes Oye, por eso es que yo los quiero Y los amo, cabrón Porque ustedes se ponen pa' la vuelta Oye, los fanáticos Se pusieron pa' la vuelta Que me pusieron pa' la vuelta Concieron el Instagram De la tipa La tipa hace video También Video Ticto 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 Sí Haciendo Ticto Óyeme, baby Haciéndote Haciéndote Por aquí Es que Óyeme Por aquí Es que Es que Es Puñeta Te leo Bota mi favor ¿Qué está? Uy ¿Qué está? ¿La oíste? No, si es el nombre No, si es el nombre ¿Qué pasa, malaya? ¿Qué pasa? Papi Y yo decía ¿Qué? ¿Ese video, papi? ¿Qué? Y yo decía No, no, no No, no No, no No Yo sí, cabrón Eso es la negrita La negrita también Eso es tan linda Todavía era enferma Yo no sé qué pasó Yo digo Que eso fue Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo sé si estaba en hospital Yo no sé Yo no sé Cabrón Un saltamen Yo no sé 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 Yo miraba Yo miraba pa' acá Chocaban Ese joyo huele bicho Ese joyo de doctor Mira, mamá Me el bicho Joyo doctor Joyo cabrón Huele a gran puta Papi, mira ¿Por qué? Papi, mira Estoy poniendo celé Papi, pues no te muevas Acho, hijo de puta Papi, me está Dejando la azúcar Cabrón Y le digo Mira, papi Papi, escúchame Me buscó tres paletas Cabrón Estuve chupando paletas Toda la madruga No me bajó la azúcar Como por 25 Como hecho, cabrón Como por 10 horas Dicho, me cago en la madre Que mamá Bicho, eh Cabrón Dice Dice Que yo no tengo una tiendita Cabrón ¿Qué le canta, cabrón? ¿Qué carajo te pasa? Cabrón Acho, acho Y cuando me dio El gané cagar Diablo Cuando me dio El gané cagar Diablo Cabrón Papi, me dio El gané cagar Cabrón El gané cagar El gané cagar Baby, la gané cagar No porque cagar Cagar es con L ¿Me entienden? Como que poniendo la L En el cielo de la boca Cagar Si tú vas a decir cagar Tienes que decir así Cagar Para que ustedes vean el flow Cagar Cuando me tocó cagar Cuando me tocó cagar Ay, sí que sí, papá Cuando me tocó cagar Caja De hecho, mira, en verdad No, claro, ahora Ay Hey